Se bajaron, venían como dos agentes por carro. ¿Cuántos carros? Tres, ven particulares, eran que no parecían policías, pero de repente un amigo me dijo, mira, tienen un chaleco de ICE. Debido a las detenciones, ahora hay menos jornaleros en esta zona solicitando trabajo. Muchos de ellos jornaleros que buscaban trabajo en las afueras de esta tienda de materiales de construcción en un barrio latino de Chicago. Estos son, según testigos, agentes de ICE que se metieron a una vivienda en Joliet, Illinois, un suburbio al suroeste de Chicago, este pasado fin de semana. Salieron con tres inmigrantes esposados. Reportes indican que al menos una decena de inmigrantes fueron arrestados, muchos de ellos jornaleros que buscaban trabajo en las afueras de esta tienda de materiales de construcción en un barrio latino de Chicago. José Eduardo es jornalero y dice que fue detenido por los agentes federales, pero que después de checar sus antecedentes, lo dejaron ir. Estaba aquí, parqueado aquí y llegaron, llegaron y me dijeron que querían checar mis huellas y le digo que por qué, que yo qué había hecho y ya me dijeron que me iban a llevar a hacer las huellas. Le dije, ¿por qué? No, es que somos del ICE, somos la migra. Y ya me pidieron mi seguro social y mi ID, entonces ya se las di y me dejaron ir, pero de allá arrasaron a todos. Este otro trabajador dice que los oficiales de ICE viajaban en automóviles particulares. Otros dicen que tenían placas de Kentucky. Ellos se parquearon primero en una orilla del parqueadero como para ponerse de acuerdo que iban a hacer y de repente ya se bajaron, venían como dos agentes por carro. ¿Cuántos carros? Tres, ven particulares, eran que no parecían policías, pero de repente un amigo me dijo, mira, tienen un chaleco de ICE. Debido a las detenciones, ahora hay menos jornaleros en esta zona solicitando trabajo. Pues un poco espantadillo por mis amigos y algo de tristeza porque yo conozco al muchacho de Guatemala que arrestaron a varios. ¿Cuántos? Eran como unos 6, 7 que se llevaron y otros dos personas, allá en la 47, estaba una tiendita que se llama La Segunda, allá arrestaron a otros dos. Bernardo Lázaro Palmeño, de 60 años de edad y originario de Michoacán, es vecino del lugar y también fue arrestado. Ahora su hija busca ayuda en el Consulado de México para ver cómo pueden liberarlo. Bernardo tiene 30 años de haber llegado a Chicago. No nos han dicho nada ni el motivo por cual lo detuvieron. Por medio de mi papá que se contactó con nosotros, nada más sabemos que lo arrestaron allá en frente de la casa cuando salía hacia trabajar y que está detenido por inmigración. Lo tienen en McHenry J. ahorita. Mundo Hispánico solicitó una declaración a la portavoz de ICE en Chicago y hasta el momento de edición no recibimos contestación. Pero en la página de detenidos de ICE se encuentran los datos de Bernardo Lázaro Palmeño. Reportando desde Chicago, Enrique García Fuentes para Mundo Hispánico. Enrique García Fuentes para Mundo Hispánico.